Bueno, el tarot me mintió Rodrigo, esto es algo que uno como tarotista suele escuchar de vez en cuando. No sé si fue el tarot que me mintió o fue el tarotista, pero no entiendo Rodrigo. Porque en las cartas del tarot salía que yo iba a tener una relación feliz, bonita con esta mujer y resulta que me dejó y se fue con otro, entonces no entiendo nada, entonces me mintieron, me engañaron. Bueno, mira, se pueden echar las cartas sobre una situación de amor, supongamos, y salir todo, digamos, alineado, armonioso, positivo, las energías y el camino por donde se está yendo, se está avanzando, digamos, en la relación, propicia un buen futuro, ¿no? Y salen las cartas que marcan esa energía. La cuestión es que, eso puede ser muy cierto, pero, ¿qué haces tú al respecto, no? Porque si a ti te dicen esto, esto suele ser muy real, ¿no? Las energías están alineadas, todos los astros del cielo están alineados para que vos seas feliz con esta persona. Pero tu plan de acción a partir de este momento es hacer las cosas mal. Infidelidad, desatención, no te pones en la piel de este hombre o de esta mujer para entender sus necesidades. O sea, vas bloqueando con tu actitud la relación de amor y, por lo tanto, llega un punto donde la otra persona dice, no, esta relación no es para mí. Porque este hombre o esta mujer está cometiendo este, este, este y este error, no es consciente, no se da cuenta y viene así hace cuatro meses. Entonces, perdí la fe, perdí el amor, me queda todavía una conexión, pero perdí el amor y siento que con una persona así no puedo avanzar mucho más. Porque si ha actuado como ha venido actuando conmigo los últimos cinco meses, no. Entonces corto la relación, esto no es para mí y es una decisión consciente, no es para mí. Esta persona no es la misma del principio y tendría toda la razón el hombre o la mujer que te corta en una relación así. Porque tú lo único que has hecho a partir de que el tarotista te diga que todo va a ir bien es hacer las cosas mal. Entonces, el tarot me mintió, no, tú te estás mintiendo a ti mismo. Tú te estás mintiendo a ti mismo. Te estás mintiendo diciéndote, sale todo bien, entonces yo no tengo que cuidar mi relación, no la tengo que regar como una planta todos los días por la mañana con amor. No, lo dejo así y hago todo mal. Total, vamos a estar juntos. Entonces, esto es lo que a veces, con este ejemplo que es muy real, a veces suele suceder, ¿no? Que la gente hace todo mal. Y en algunos casos todo sale mal y sin embargo, en las cartas la persona dice, bueno, todo me sale mal. Ok, no tengo nada para perder, voy a intentar hacer las cosas bien y todo se da vuelta favorablemente. Entonces, como recién leí en un comentario de un video, Rodrigo, un tarotista me dijo que nunca esta mujer me iba a amar, nunca iba a estar con ella y estoy casado con ella. Y se reía la persona. Bueno, bienvenido sea. Se ve que hiciste las cosas bien. Se ve que hiciste las cosas bien. Pero eso no significa que sea un golpe contra el tarot o el tarot te miente o el tarot es malo. No, depende quién maneje el tarot y depende lo que haces tú. Ahora, eso no significa, porque el problema, que el que siguió estos dos ejemplos puede llegar a la siguiente interpretación. También que es muy común en mi trabajo. Es muy común que a la gente, digamos, por lo menos para mí, le falta profundidad para entender dónde está posicionada en la vida. Entonces, escucha estos dos ejemplos que doy, que son reales, y dice, bueno, yo llevo una relación tóxica de maltrato, de manipulación, de chantaje emocional. Somos dos narcisistas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en el tarot me sale mal, entonces nosotros, como usted dice, Rodrigo, siguiendo su ejemplo, entonces vamos a cambiar y en tres meses vamos a estar bien. La respuesta es 99,99999999 y un millón de 9% que no, porque una persona con esas características no sale de esa manera de vibrar en tres meses. Y probablemente se destruya completamente esta relación y destruyas tú una o dos relaciones y más todavía, y lleves adelante un proceso de dos, tres, cinco, diez años, y ahí sí vos vas a poder vibrar y actuar en una relación de una manera saludable. Entonces, no confundamos las cosas. Si uno está en una relación completamente tóxica, de chantaje emocional, de violencia, en todo nivel, egoísta, narcisista, y todas las características de las relaciones tóxicas, como por ejemplo estar en una relación con un depredador emocional, narcisista, con características psicópata. Entonces, el tarot me dice que no, Rodrigo, entonces yo voy a, tomando el ejemplo que dice usted, transformar todo esto y seguro que se van a dar vuelta las cartas de tarot. En su caso, no. En su caso, la lectura de tarot está muy limitada porque no es que solo le tiene que decir con esta persona no funciona, le tiene que decir el tarot, quizá el tarotista no lo sabe, quizá usted no lo preguntó, porque solo quería preguntar cómo le iba a ir en el futuro con este hombre, lo cual lo que muestra es una visión limitada de las cosas, y por algo estamos en los problemas que estamos en la vida, no cuando tenemos una visión limitada. Lo que le faltó preguntar es, cuál es mi camino, cuál es el camino para estar bien, dónde podría estar, en la sanación, en soltar, en dejar ir a esa persona, en sanarle a uno mismo y salir de lo tóxico. Entonces, le faltó esa parte a la consulta de tarot. Por eso, no utilicemos el tarot como una herramienta para nosotros escuchar lo que queremos escuchar. Cuando tú vas a una consulta con una persona de verdad y de conocimiento, sea hombre, sea mujer, la persona te va a decir cosas que por ahí no te gustan, pero son las que tenés que escuchar en este momento presente, y va a haber que pensarlas, y va a haber que analizar cuál es el mejor camino posible. En algunos casos, todo se da vuelta en el tarot, porque todavía es posible, porque hay un cierto nivel de conciencia en las dos personas, si es que nos referimos a relaciones de amor, en donde las cosas se pueden dar vuelta si hay algunos cambios, si se armonizan energías, si uno hace algunos aprendizajes, estamos a tiempo, y en otros casos no, y por lo tanto habrá que reorientar la vida hacia un nuevo camino. El tarot te tiene que ayudar. Pero si tú utilizas el tarot de manera caprichosa, y sin un entendimiento profundo, después vas a decir, pero es que me mintió el tarot, Rodrigo, es que tú no has hecho las preguntas que corresponden. Entonces tú preguntas, ¿me va a ir bien con esta persona? Y el tarot dice no. Entonces yo voy a intentarlo, Rodrigo. No, pero es que tenés que seguir preguntando, ¿dónde está tu camino? ¿Tu camino es un camino de sanación? ¿O se puede ver favorecido? ¿Qué cosas tú tienes que aprender? Trabajar en los aprendizajes. El tarot es un oráculo que permite autoconocernos, investigar el inconsciente, la sombra de uno, lo que está oculto, de uno que uno no puede ver, esos aspectos negativos que nos hacen ir por la vida eligiendo relaciones y eventos tóxicos que nos suscriben a más problemas. Entonces no se trata de que el tarot miente. La gente se miente a sí misma. Las personas nos autoengañamos, nos mentimos, encima damos con tarotistas que mienten, que dicen lo que queremos escuchar, y estamos jodidos y después decimos, es que el tarot mintió, Rodrigo. Gracias.